... Ellos son Anabel y Víctor Sánchez. Llegaron al cardiológico infantil hace ocho meses porque Víctor sufría de una cardiopatía que le impedía desarrollarse normalmente. Su mamá nos contó cómo era su vida en aquel entonces. Yo me hallaba destruida, porque viendo que mi hijo se estaba muriendo y se me salía de las manos. Y gracias, bueno, pude lograr ahora y ahora me siento bien, porque mi hijo es un niño ya sano. Tras una cirugía totalmente gratuita, Víctor dijo que quiere ser cuando sea grande. ¿Tú quieres ser doctor y periodista? ¿Doctor para qué? Para curar o negros. ¿Y periodista para qué? Para ver las fotos. Esta familia se reunió con el presidente Chávez durante un recorrido que hizo por las instalaciones del cardiológico infantil. Allí, luego de entregar regalos a todos los pequeños, inauguró el primer banco de tejidos cardiovasculares del país. Esto permitirá que los pacientes reciban válvulas, pericardios y otros segmentos que podrían salvarles la vida. Al conversar con la directiva del hospital, el presidente anunció la creación de una campaña nacional de concientización para la donación de órganos. Llamó a los venezolanos a dar vida después de la muerte. Cada uno de nosotros muere y se lleva a la tumba muchos órganos que funcionan perfectamente. Y que pudieran, gracias al adelanto tecnológico, científico, claro, hay algunas posiciones conservadoras, yo pienso que retrógradas, pero que se trata, bueno, de posiciones ante la vida. Hay gente que dice que eso viola la ley de Dios, eso no viola ninguna ley de Dios, ¿no? Pero con eso manipulan muchas veces, ¿no? No viola ninguna... Lo que viola la ley de Dios es la injusticia. Y para dar el ejemplo, también se ofreció como voluntario para la donación de sangre. A mí me hacen examen de sangre, como toda persona, cada seis meses. Bueno, al mismo tiempo, me hacen el examen, me pueden sacar cuánto. ¿Cuánto puede donar uno? 300 a 500 mililitros, la leyendo del peso. Y ahora ustedes planifiquen lo siguiente. Que cada cierto tiempo, no sé, ustedes dirán, yo haga una donación de sangre. La doctora Isabel Iturria, directora del Cardiológico Infantil, solicitó la promulgación de una ley que establezca nuevos parámetros para la donación de órganos. La nueva ley de salud, o el instrumento que se decida, va a tener que establecer la donación presunta de órganos y tejidos. Uno cuando pregunta en cualquier grupo, ¿usted sería donante después de muerte? Todo el mundo te dice que sí, pero la ley te dice que no. Si usted tuviera un niño o una niña que requiriera de un trasplante de órganos o tejidos para poder sobrevivir, seguramente lo buscaría donde fuera. La donación después de la muerte podría garantizar que estos pequeños tengan un futuro feliz como el de Víctor. La reflexión impera. Erika Ortega Zanoja, La Noticia.